muy buenas a todos gente bienvenidos en mi canal estamos aquí una vez más en arena of valor bueno en teoría es tanque así que tampoco haría falta pillar un tanque pero bueno bueno que lo llevaba más que lío estamos de nuevo en arena of valor en una partida normal una top will ya sabéis que en diamante y pixivans entonces a medida que voy subiendo más héroes si quiero traer héroes nuevos que no haya subido al canal vale todo buis que no haya subido al canal pues si me meto en parte de clasificatoria las probabilidades de poder escoger a ese héroe disminuyen considerablemente entonces depende del héroe pues traer de la top will o la pro will en partida normal aunque en principio debería de ser parte de clasificatoria ya que es la idea de las series de top will y pro will pero bueno si no puede ser pues no puede ser porque además es bastante tarde y bueno tampoco me apetece intentarlo 4 o 5 o 6 veces como he tenido que hacer más de una vez lo también es bastante tarde que está que es la una de la madrugada el día 10 y bueno ya sabéis que si estoy inactivo estos días bueno inactivo no pero menos activo es por el trabajo y lol qué fe y no tenemos un gran de una falta de jungla está sobrevalorado Te violaré Vamos a ver que tal está playita Creo que solo juego una vez Hace mucho tiempo Cuando estaba gratis De hecho Acércate Venga Puta Uhuy Vale Se está comiendo bastantes Hechizos Y la verdad es que la primaria de Perita es muy fácil de esquivar Bueno Te has rozado chaval Vale Ahí no entiendo por qué Ah vale Hay dos Ahí debería de estar De la de Carrie Bueno no pasa nada No pasa nada Toma Cómete esta Ok No sé si tendré suerte Podré lanzarlo Para aquí Con la bombita Pero bueno Vamos a verlo más de cerca Que nunca Que nunca lo he visto así Detenidamente La verdad es que mola Esto de que vaya montado En un dragón Y tal Es bastante guay Claro Que pasar un dragón Es un poco mierda Es un dragón Es un mini dragón Eso Fue de que se te tenía que haber dado Puta ¿Crees que te tengo miedo? Mira cuánto miedo te tengo Y cómo es nivel 4 Tan rápido Tío O sea He subido el nivel Bastante rápido Bueno Bueno, 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 bueno Vale Vale Bien Ahí la he liado yo No sé por qué A veces Es que tarda un poco En lanzarse la segunda habilidad Y eso no es Algo que me haya hecho Especial Gracia Porque se tenía que haber lanzado Al principio Si se hubiese lanzado Cuando le dije Lo habría matado Pero bueno Esto a veces Se pone tonto No sé por qué No sé si es cosa del teléfono Pero a veces Creo que es cosa más Del juego Que a veces le cuesta Lanzar Lanzar las habilidades Pero bueno Hola Murad Comete esta Vale Ya sabéis que al activar la ulti Se reinician Las habilidades De Preita Así que es bueno Lanzar primero Sus habilidades En estado normal Y luego ya Clavarse la Clavarle la La ulti Por ejemplo Ahí estamos Buena Aunque no es que haya Mucha organización Aquí Porque Violet No para de Hacer roaming Y de moverse De una línea a otra Pero bueno Si conseguimos matar A gente Pues oye Pues está bien Un poco vamos a A quejarnos Porque La verdad es que Está haciendo bien O sea Se está cargando A los enemigos Cosa fina Cosa fina Hola Vamos a avisar No os quedéis Para eso aviso siempre Pero bueno Y avisé con bastante Atentación Pero Que vamos a hacer Que pasa Tienes miedo Venga Buas Que lo que mete El Tulen Tulen como mago Está muy fuerte O sea Hay que decir Que está bastante Bastante fuerte Y la ulti Como os la Como os Fije como objetivo Para la ulti Por mucho que os alejéis Eso no lo esquiváis Creo Que sí que se puede bloquear La ulti de Tulen ¿Vale? Es como La ultimate De De Caitlyn De League of Legends Es decir Si te marca Un Tulen enemigo Y te va a lanzar la ulti O sea Para lanzarte la ulti Si un compañero Se pone delante de ti La bloquea Es algo que hay que tener en cuenta Porque puede salvarle la vida A tus compañeros ¿Veis? Mirad Este está más muerto O no Bah tío Es que se ha liberado Asqueroso ¿Dónde estará? Vale Aléjate De mi Puto Asqueroso Es que Crest En cuanto se mete la ulti Gana mucha vida Porque se pone un escudo épico A ver Preita No tiene mucha movilidad Tiene bastante daño Yo creo que Es un mago Bastante complicado De manejar Madre mía Pero que Que muerte más Cut Es la de Tulen Es un héroe Complicadillo De manejar bien Pero bastante fuerte A mi realmente Preita no No me gusta O sea Lo tengo Porque lo compré No A ver Lo compré Creo que fue con oro Dije Tengo oro Pues lo pillo Me tocó en la ruleta Ahora mismo No recuerdo Como Obtuve a Preita O sea Que no lo compré Creo que Fue que me tocó en la ruleta Si si Fue que me tocó en la ruleta Porque vamos Yo Preita no es un héroe Que Que me guste Entonces ni de coña Me voy a gastar oro en él Prefiero gastarlo En otros héroes Pero bueno Aprovechando que lo tengo Pues Hago un vídeo Y a ver si ahora Metemos una remontada De estas ricas De las que solemos meter En más de un vídeo En la que empezamos Fedeando un poco Y lo acabamos nosotros Fedeados Vale ¡No os tengo miedo! Por el momento No hacemos mucho daño Pero bueno Poco a poco Ya reventaremos culos Pero no me gusta Principalmente Por la La segunda habilidad Me parece bastante buena Pero la primera Hace bastante daño Y eso Pero no me gusta El hecho de que Que se tenga que quedar quieto Para poder enchufarla Mira Mira ¡Olé! Ahí está La remontada Sí señor Menos mal Que tiene un salto Porque si no Se come La habilidad Ahí De lleno Vamos a baitear Me conozco Es que se han comido Un montón de daño A ver ¿Puedo irme Para atrás? Sí Gracias Muchas gracias Muchas gracias Perfecto Muy bien Mucho cuidado Que murada Hace pupa El tuelen También hace pupa Vale Vale Pues nada Ok 1-3-5 Nos hemos llevado Bastantes asistencias Antes A ver si ahora Nos empezamos a llevar Un montón de kills Que no estaría mal Plan KS Ahí está Vale Yo tendría cuidado No sabemos Where is the enemy Están todos en mid Que han enganchado a Mina Y la han violado Vale No No me cogeréis Con vida Si me cogeis Será por encima De mi cadáver Sálvame de Superman No me lo creo Que asco No consigo Alejarlo Con mi segunda habilidad Era inmune Era asqueroso Por la ulti Que asco Vamos Violet Sobrevive Ni de coña Se salva O el murada Es muy malo Vale Es bastante malo El murada El murada Es malillo Porque podía haber Matado Al compi Pero bueno También tengo un sueño Increíble Yo todo el día Despierto Vale Yo la estoy liando Aquí un poquito Joder Cómete un torretazo Es que rabia Casi lo matamos Pero Se quedaba en eso En un castle Vale Vamos a ir a base A curarnos un poco Que nos hace falta Se me hace complicado De jugar bien Preita Porque Es que es lo que os digo La primera habilidad Aparte que a mi Los magos No me gustan Si no son Si no son asesinos No No me terminan De convencer No toques A mi Violet Venga Ahí estamos No me toques Murat Los cojones People No me dejéis Solo Contra este Me han dejado Solo Contra el asesino Así es que lo voy a tener Complicado Porque yo no tengo Movilidad Murat Tiene Movilidad Por un tubo Ah porque Hago yo Contra un Murat Uno versus uno Me revienta Pero bueno Somos El que menos oro Tiene De toda la partida Que triste Madre mía Madre mía Esto no pasa Esto Remontamos Ahora Y los humillamos 6-0 Arduin Compañero No está nada mal Estamos con suscriptores Ya sé que cuando juego Partidas normales Siempre Invito a suscriptores O publico En la comunidad De youtube El líder De la sala Ay dios Tengo unas ganas De irme a dormir Vale Mucho cuidado Que aquí hay Los tíos Ok Mueren Terribles Sufrimientos Hostia Que lagazo Me acaba de dar Ahí ¿No? Hombre Lo parece a mí No me toques Los huevos Cachis Casi lo mato yo Vale Yo no me voy a acercar mucho Que aún Me va a reventar El culo Si no nos movemos Metemos más daño Pero Si nos movemos Lo podemos cancelar Para lanzar Más rápido Y hay que decir Que ya empezamos Hacer pupa Si Si nos esperamos Hasta el final Empezamos a hacer pupa Cosa fina Vale Aquí me he lanzado La ulti Por el escudo Más que nada Más que nada El daño Que nos hemos comido Ahí Ojo Vale Vale Mucho cuidado Vale Atrás Buena 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 Que nos dijimos Que vamos a A ir remontando Ahí poco a poco O no Ahí está Ahí está la cosa No puede ser Que no muera No puede ser Compañeros Ayudadme Por favor No puede ser Que no haya muerto Pero si le hemos metido Ahí de todo Que asqueroso Venga ya Eso ha sido Más suerte Que Que yo que sé Que por cierto El tío Va 4-8 Pero está hinchado A oro Que es el segundo De toda la partida Que más oro tiene Nosotros ya hemos remontado No hemos pasado De ser el quinto En oro De nuestro equipo A ser el tercero No obstante Tenemos menos Que telanas Que es la que menos Tiene del equipo enemigo Esto hay que hacer algo Chicos Hay que Hacer algo Y preguntar 8-0-12 Arduin Es que Arduin Está bastante OP O sea Arduin es un pepino De héroe Un suscriptor Que me dijo Bueno suscriptor O no suscriptor Yo que sé Que me dijo Que ahí está Super rota Y tal Y no es así Vale O sea Héroes rotos Arduin Ahí estamos Buah Es que hace un daño Sin necesidad De acercarse Solo con la pasiva Mete Un daño Que es acojonante Vale Esto lo farneamos Madre mía Ahí está A mí no te me acerques Ese bicho Picha corta Corre Ok Ok Ahí estamos Venga Venga Que esto remontamos O sea Por mis Huevos Ahí estamos ¿Qué os dije? Que empezaríamos mal Pero que acabaríamos Vamos Mejorando un poco Por mis huevos Vale Mucho cuidado Uff Porque a veces No se lanzan Los hechizos Me toca bastante Las narices Que Que a veces No se lancen Maldito slow Vale Tío Os mete muchísimo daño Tú No 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 teme acerques Capullo Ah Déjense de aquí Vale Vale No os acerquéis Que os podéis hacer daño Vale Bien 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 8-6-14 Hemos remontado En oro No vamos Tampoco En plan De super Mega Maravilla Uff Esta está muertísima Ahí estamos No la ha matado yo Que me habría encantado Pero bueno Mucho cuidado Que no sabemos Donde están todos Tenemos la ubicación De uno solo A cuánto le hacemos 2.800 Oye Pues no está Nada mal Sinceramente Boom Vale Perfecto Vamos a por Tulen Ok Ok A ver si tienes huevos Vale Si se hubiese acercado Un poquito más Uff Ojo Ojo Cachaplom Cachaplom Vamos Esa no la acertamos Ahí está Ahí está Carga Carga Ahí Upa Ahí Vale Nos estamos metiendo Muchas asistencias Pero bueno Mejor una asistencia Que No Vale Esto que carga Guay Cargamos los bichos Boom Buah No tengo mana Mejor retirarse Recuperar un poquito De vida Sobre todo mana Que es lo que más Me hace falta Ahora mismo No me toques Las narices Vale Bueno Si se hubiese metido En el arbusto Me podría haber matado Porque no tenía mana Yo Así que Ha sido un poco Bueno Menos mal Que no se ha dado cuenta Pues con la tontería Nos hemos sacado Bastante de todo Si os fijáis Hemos participado En 26 De las 43 kills Del equipo O sea No está mal La verdad Ahí Tulen Se ha gastado una ulti En un Arthur Full vida O sea WTF Es una tontería Bastante Bastante importante No sé A que ha venido Esa ulti Sinceramente Yo voy cargando aquí Que se coma Todo Todo el daño Vale ¿Pero quieres lanzar el Dios ¿Cómo me saca de quicio Que no lance Las habilidades Cuando le Le mando Uf Vaya Eso no nos ha salido Muy bien Esa pelea ¿Pero quién le da A rendirse? Nunca rendirse Esa es mi política Número uno A no ser que empiece La cosa Muy 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 mal Nunca rendirse Bueno 12600 Seguimos Teniendo menos Solo que El último Del equipo Enemigo Pero oye Pasar de la quinta Posición del equipo A la tercera No está mal La verdad es que hemos Remontado Guay Hemos empezado Con un KDA negativo Ahora con un KDA Bastante positivo Si tenemos en cuenta Las asistencias Y ahora pues a ver Si partimos unos Cuantos objetos Más Nosotros Les estamos ganando La verdad En todo Oye Crest Hola Lo hemos matado Nosotros Por los pelos Pero Lo hemos conseguido Y GG Bueno No está mal Oye Ya os digo Que Apreta Creo que esta es la Segunda o tercera partida Que juego con él Quizás A ver si puedo mirar ahora Cuantas partidas llevo con él Porque no No recuerdo Pero sé que lo he jugado Poquísimo Puntuación de 10 con 3 Ojo Que nos Llevamos la segunda Mejor puntuación De toda la partida No del equipo De toda la partida Baja acumulación de oro Uy Madre mía Que sueño Baja acumulación de oro En serio Bueno Oye Segunda Mejor puntuación De De equipo Tampoco fastidies Vale Vamos a mirar por aquí Pero ahí tal Yo sé que lo he jugado Poquísimo Pero poquísimo Mira Una partida Solo Es verdad Porque la otra vez Que lo jugué Fue cuando estaba gratis Y entonces ahí No lo cuentan Pues solo he jugado Dos partidas Con él Una de ellas Cuando estaba gratis Que ya sabéis Que cuando un héroe Está gratuito Para jugarlo En partidas normales De forma gratuita Ya sabéis que no Ya sabéis que no Cuenta aquí En esta En este apartado Del perfil Entonces Contando esas Dos partidas Sin contar Esa Sería una Entonces a ver Se nota que no lo sé Manejar tampoco Muy bien Pero bueno Luego hay Cinco rondas Y Lumia Cinco Y con todas Victorias La verdad Es que es curioso O sea Realmente a mí Los magos No me gustan Jugarlos No sé Me parecen aburridos De jugar Al igual que los héroes Full tanque A modo en plan Support Y tal A mí me gustan Jugar magos Pero tipo Phil O Raz O sea Magos Pero asesinos Pero magos Así En plan Preita Y Lumia Tal No me gusta Nada Tulen Si que mola Porque tiene Movilidad Y tal Entonces Si que me Me gusta bastante Pero bueno En fin Ya habéis visto Como hemos acabado Al final Bien La partida O sea Me esperaba Algo bastante peor Pero aquí tenemos Ofertas De tiempo limitado Y tal Que no voy a A pillar Obviamente No voy a malgastar El dinero Ya malgasté suficiente Con la dichosa Skin de Airy Que fue un desperdicio Pero bueno Y bueno Respecto Luego Respecto al Indies Que es la que estáis viendo Aquí en pantalla Donde partida normal Como dato curioso Para que lo sepáis Sale el jueves A las 2 de la madrugada Hora española La hora del servidor Será la 1 ¿Vale? Pero en España A las 2 Por el cambio de horario Y esas cosas Para los más curiosos Entonces A ver si cuando salga Puedo traeros vídeos Todo depender De mi horario Y de trabajo De si trabajo De mañana O de tarde Pero bueno Intentaré traeros un vídeo De esta Lo antes posible Así que Por mi parte Nada más Chicos Espero que os haya gustado Perdonar por el cansancio Pero es que Trabajar La verdad Es que Para los que trabajéis Ya sabéis Que he cascado bastante Sobre todo Lo que es el trabajo físico Como es el que realizo yo Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Perdonarme El cansancio Pero Es lo que tiene Trabajar Si os ha molado Ya sabéis Like, compartir Suscribir Sus it's free Nadie se va a morir Porque se suscriba A mi canal Creo yo No sé Si alguien se ha muerto Por favor Que lo publique En un comentario Jejeje Y bueno Nada más Ahora mismo Editaré el vídeo Lo subiré a YouTube Y me iré a dormir Así que Si no contesto Ningún comentario Durante las primeras 9-10 horas Es porque Seguramente Estaré KO en la cama Así que Hasta pronto chicos Chao